mariachi águilas del norte en el escenario buenas tardes pero madres esta hermosa serenata es para ustedes pero se la disfruten les gusten las canciones que les vamos a interpretar y si quieren abren espacio y se echen la bailadita también porque no como dicen muchachos vamos a empezar con esta canción es bien bonita para ustedes en esta tarde y y y y y y y ¡Arriba Zafalma! ¡Arriba Zafalma! ¡Aplauso! ¡A los menores de Super Heroes! Un abrazo fuerte para todos El equipo de trabajo de Super Heroes Voy a sacar cuatro números Para cuatro premios Para cuatro regalos para mamá Rápidamente porque vienen más Canciones con los mariachis Así nos gusta Vayan preparando el repertorio Rápido Doña Mercedes El tiempo es oro Y mamá se parece un buen regalo El 43 El 43 a la 1 El 43 a las 2 El 43 a las 3 Otro más Doña Mercedes Aquí está el número 90 El 90 a la 1 Tengan los papelitos Aquí está el número 90 Un fuerte aplauso Eso fuerte aplauso Fotico, fotico, fotico El equipo técnico Y van al canal 12 ahí Con fotografía y todo Eso nos gusta Ahí está Otro más rápidamente El número El número 39 39 a la 1 Un fuerte aplauso A nombre de clase En el parque Provisaría Primavera También Ahí está Sacamos otro Rápidamente Vente que los mariachis Prepara su siguiente canción Hola Hola Voy con ese El 17 El 17 Fuerte aplauso Venga mariachis Tóquemele bonito Como vienen haciéndolo A estas mamás Bueno Seguimos con esas canciones Bien bonitas Para estas madres bien hermosas Mi madre es un poema De negra cabellera Que tiene a flor de labio Su gesto de perdón Cuando otra larga ausencia Regreso Ella me espera Me abraza como un niño Me besa con pasión Mi madre es pequeñita Igual que una violeta Lo dulce está en su alma El llanto en el adiós Es dueña de mis sueños Y aunque no soy poeta Dos versos a mi madre Me nos inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte es tenerla Que dichoso al verla Feliz en el hogar Brindémosle un fuerte aplauso A esas madres bien hermosas Que Dios me las bendiga siempre Hoy en su día Y en su mes Mil felicidades Mi madre es como un cromo De mágica paleta Canción, dolor, ternura De todo hay en su voz Es dueña de mis sueños Es dueña de mis sueños Y aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me los inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte es tenerla Y que dichoso al verla Feliz en el hogar Fuerte el aplauso Águilas del Norte Venga Águilas del Norte Me escojo un número Voy a hacer la entrega De otro premio Atención mamá El papelito en la mano Porque Ese rapidito El papelito en la mano Águilas del Norte Estos mariachis Como cantan Como tocan de bonito El 25 Venga para acá la mamá El 25 Rapidito Venga mamá Saludo para el gremio De las enfermeras Venga están por acá El gremio de las enfermeras También Venga Águilas del Norte Otro más Venga La voz Principal también Otro más Rápidamente El 100 El número 100 A la 1 El 100 a la 2 Y el 100 a la 3 Otro más Doña Mercedes El número 100 El 46 46 A la 1 Venga para acá El 46 El 46 Águilas del Norte Otra canción Para este público maravilloso Claro que sí Con mucho cariño Esta canción Que todos conocen Yo sé que me van a ayudar A cantarla A los que se la sepan Mujeres divinas Para todas ustedes ¿Cómo dicen muchachos? Orale Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara Pidieron que cantara mis canciones Me dijo Le dijo Le suplico compañero Que no hay indiferencia Entre las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Dígaselo Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Y por eso digo Que vivan las mujeres Y señor Fuerte el aplauso Gracias a los mariachis Gracias Muchas gracias muchachos Eso Las palabras para la mamá Las palabras Mamá querida Que yo las bendiga siempre Y me las conservo así de hermosa Y de jóvenes siempre Porque todas son hermosas Dios me las bendiga siempre Bendiciones Águila del Norte Gracias muchachos Eso Maratón Vamos con la maratón De entrega de regalos José Muñoz Claro que si Número 3 Número 3 Número 3 Si Por favor Vamos a hacer algo Porque Vamos a Ya entregar oficialmente El sonido Todos a tener los papelitos en mano Así que Nuestro amigo Ricardo Listo Número 10 Número 10 Número 10 Listo Ok si 89 Bueno Amigos televidentes Desde el gran centro del parque Hemos llegado a la parte final Por esa gran transmisión Eduardo Martínez José Muñoz Y todo el equipo De trabajo Desde este centro comercial Como es el gran centro del parque Todo el equipo De nuestro canal 12 Eduardo Martínez Muy agradecido Con todo el público Con todas las mamitas Hoy Celebrando Esta fecha especial Orgulloso de compartir Con cada una de las madres En este día de especial Hemos regalado Grupo Vallenato Como Impacto Vallenato Caliche Yucasa Buzzi Mariachis Regalos De todo para mamá En el día de hoy Solamente lo hace Canal 12 Y gran centro del parque Feliz día para todos Chao chao Que la pasen bien mamá Gracias a todos No lo está Gracias a todos Chao 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 Viper Deja Vaya No lo ha Viper 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 Viper